Vení Alberto, voy a acabar con tu vida, yo no vengo de los barcos, yo vengo de los castillos, ¿me escuchaste? ¡Es buena, no lo muertes! Primero tengo que preguntarte algo ¿Qué? ¿Qué pasó con ese rudo caballero de TV? ¡Hijo de puta! ¿Qué le pasa? Altos problemitas, tenía aliado, le agarró un paro Tremendo ataque le agarró Este funciona re bien, boludo Este avatar funciona re piola Este avatar se mueve tal cual yo me muevo, amigo Es buenísimo Y aparte podés cagar a tiro a los furros, boludo O sea, lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo Es una locura, es una locura, boludo Es una locura Bueno amigos, pausa para que el editor edite esto Hablando de avatares, ahora estamos por empezar el episodio de VRChat No sé ni lo que va a salir de acá porque no estoy jugando con ningún amigo Estoy buscando a alguien que sepa modelar en VRChat Con expresiones y todo Le dejo acá un par de imágenes a ver si saben trabajar con eso Y nada, si saben modelar y hacer cosas y portearlo en VRChat Por favor, háblenme al MD de Twitter que lo voy a dejar acá Quiero hacer el pulgar hacia arriba y no puedo Después te paso la imagen, Kazoo Vos después esto lo editás y pa' que quede bonito Que se yo, XD Ok, amigos Amílcar me acaba de invitar A ver, Amílcar en VR, amigo Cacho Cacho, la tapita está por acá ¿Se encuentra Cacho? Este pelotudo, ¿dónde se acondió? Está, boludo Hola ¿Le gusta mi culo? ¿Por qué? Dios, era totalmente innecesario eso Amigo, es que este personaje se mueve tal cual me muevo yo O sea, yo puedo bailar Y te puedo bailar el típico electro que hacen los chavositos Sientadillas Puedo hacer flexiones, a ver Bueno, no lo detecto tan bien, pero Ay, no, me quedo re culión No, no lo detecto tan bien Vamos a los Black Cat Pa Vámonos estos negros Vamos a ir con gringo, a ver qué pasa Hola, man Mario, che, te llamaba en Sabine Vos no sos inglés ni en pedo ¿Qué haces, papá? Chocás a cinco, chocás a cinco Vení, dame la mano Aaaaaaah Le bailo a estos Ay, le pegué a la mesa Sí, pelotudo A ver si hay alguien por acá, boludo No, un paraguayo What the fuck, ¿qué hacen ustedes acá? Vayan a moderar, gordos Vení, vení, vení que te pateo, vení que te pateo, vení que te pateo Lo voy a patear a estos Burro 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 What's up, bitch What's up, bitch How are you, bitch The only thing I know how to say is bitch I'm Jesse Joy, bitch Jesse Joy, bitch ¿Qué te pasa, pelotudo? ¿Quieres pelear? No, a ver, para Me fijo si tiene... Hey, not at you Do, do you have cachufleta? Have you got cachufleta? Uy, no, están haciendo el delicioso Amigo, están cogiendo ¿Qué le pasa? Tremendo premio, tío ¿Vos sabés que si está tibio no es necropilia, no? Che, flaco No somos mexicanos, papita No somos mexicanos Nosotros, a ver We are not from Mexico, men Venimos del barco, pa, clarr We are wrapped in ships We are not... Uy, amigo, tiene un avatar de NSFF We are from the ships Not from the... ¿Cómo te dicen ellos los indios? Eh, indian Indians ¿Qué sé yo, amigo? ¿Sos gringo? ¿Estás de Venezuela? ¿Qué? Venezuela Ah, Venezuela ¿Estás de Venezuela? No, no, soy mexicana No soy de esa parte ¿Qué hispana eres? Argentina Pa, de los barcos De los barcos ¿Tú sabes para qué? ¿Tú sabes para qué? Ese país no existe No, no, ese país no existe, hombre No, f*** tú, m***** Ese país no existe Estoy viendo dónde pinga podemos ir, ¿no? Acá hay una casa, no sé qué habrá Pero vamos Vamos, gente, vamos Vamos Sí, por favor, hazlo No, está lleno de gente No, está lleno de gente No, 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 acá Puta madre que me parió La concha de mi puta madre La puta que me parió Hijo de remil Puta, la puta que te parió ¡No! ¡Un dodo! ¿Qué hace? Pa Walter Arre ¿Qué onda, Johnny? Soy cronco, ¿no? ¡No! ¿Qué onda ese cronco? ¡No, Alberto! ¡Alberto! ¿Qué haces acá? Anda y contagiate vos Che, señor presidente ¿Sabes que me puse las pulis Que empecé a hablar en ruso? Hubo un día que empecé a hablar todo en ruso Tapo Lo importante ¿Sabes que lo importante? Que vos venís de acá Vos venís de esto Vení acá Eso era importante Eso era importante Y no, no sería importante lo tuyo ¿Por qué sacaba un barco? ¿De dónde sacaba un barco? El orto Todos los indios Todos Todos estos indios De la célula ¡Estamos él! Loco Yo estoy preparando el barquito para irnos Pa A los indios los dejamos atrás ¿Vale? Las fragatas libertad ¿Qué tenés acá? Todos estos indios ¡No! Se me colcó ¿Qué pasó? ¡No! Me creyeron en el juego Las fragatas libertad ¿Tienes acá? Estos indios ¡Qué rico! Vivo los indios Alguien me cayó el juego Me parece Loco Las fragatas libertad Sí, sí Ya entendí Las fragatas libertad Estos indios No, los indios Me cayó el rijo ¿Me pongo el witty? Voy a poner el witty Es un poco más expresivo el witty T T Ok, se ve bien Se ve bien Perfecto Voy a enviar la invitación a Milgar Ay, qué dios Sí Sí Che, un bochín me cayó el cliente Para mí es que nos vamos a la mierda acá Che, ¿cómo que te grayeron? Amigo, vamos Me cayeron, tipo Se me cayó el juego Me desconectó Pará que... Cadena Nacional, boludo ¿Qué onda, residente? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vacunate, vacunate Vayan y contagie Vayan y contagie Vayan y contagie Hay que cerrar la grieta Hay que cerrar la grieta Van cá, van cá, van cá Vení, vení Hay que cerrar la grieta Che, Alberto Sos bastante cabezón, ¿eh? Alberto Sos... Sos cabezón, Alberto Hay que cerrar la grieta Los argentinos Tenemos que unirnos Dejá de robar los verdes, vos Dejá de robar los verdes, vos ¿Pero qué dices? Vos dejá de apoyar a una cretina Dejá de... Contagiate, contagiate ¿Alberto muerto de hambres? Al muerto de firmantes ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hay que cerrar la grieta Hay que cerrar la grieta ¿Qué dices, este hombre? Sos un niño Sos un niño Vení de los barcos como yo Está equivocado Yo soy de Boca Yo soy de Boca Yo comandé la Boca No, no Vos no soy de Boca Vos no soy de Boca Soy argentino Yo también vengo de los arancos 99 diamantes 99 diamantes por boludo No, no, no Hay que... No a la cuarentena Escuelas Abran todo Son un gran foco de contagio Son un gran foco de contagio Argentinos Argentinas Me dijo Kicillof No soy el presidente Pero yo creo que puedo hacer ¿Qué hace? Mirá Un indio No, pobre Nene Nene No, este se ve a la mierda Bueno Se retira Mauricio Acuérdense Hay que votar al Pro Vamos Larreta Vamos No, no ¿Cómo que no? Frente de todos No, hay que cerrar la grieta La grieta se cierra votando al Pro Todos Todos Lo único que se haga son los verdes Vos, Macri, cagón No, no, no Vacúnense Contágense Vacúnense ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vos venís de las lanchas Vea, vea, peón ¿Qué hay acá, no? Un dado gigante Si toca tres Se tiene que suscribir Tocó tres Dona, dona ¿Quién quiere, dona? Dona, dona ¿Cuánto puede tener la dona? Y con la inflación Pa, están como 300 pesitos cada uno Viste Sigue con dulce leche 320 ¿Le puede dar una dona A mi gatito? ¡Oh, oh! ¡No se puede entrar con gato Ay, no te avisaron, boludo! ¡No, se ha dejado! ¡Pobrecito, boludo! Seguridad Seguridad Me lo saca, seguridad Por favor Trae un animal Me saca el mono Y al gato, por favor Me saca el mono Y al gato Por el amor de Dios Ya no se respeta una mierda ¡Saltá el Michi, amigo! Yo sé que tengo que ir a cocinar Es Rosarino, boludo Dale, tómatela Dale, dale ¡Farfi! ¿Qué? ¡Encontré la competencia de Zoe! ¡La competencia de Zoe, amigo! A ver, te voy a mostrar el avatar Mirá, sacame la foto Con la B-Tuber Ahí va, a ver El tarado ¡Eh! ¿Dónde estoy? ¡Oso! ¡No! Van a mostrarme la pantalla ¡No! ¡Corramos! ¡No! ¡No! ¡Momento hackeo! ¡Vámonos a la mierda! ¡Vámonos a la mierda! ¡Me voy a la mierda! ¡Me voy a la mierda! ¡Pero salgan! ¡No se pongan enfrente! ¡Pero todos no se pongan enfrente! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Reiniciá! ¡Reiniciálo, boludo! ¡Pero no se pongan enfrente! ¡Pero todos! Amigo, estoy abriendo el portal Pero hay que jugar enfrente Amigo, hay un... Siempre hay un gordo fan enfrente No me deja abrir el portal ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡No hay la mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Momento hackeo masivo, boludo! ¡Te juro! La primera vez, boludo En 700 horas Que veo un shit Que te pega a todos A un mismo lugar, boludo ¡Ah! ¡Fuerre cualquiera! ¡Boludo! Tengo que hacer Un avatar de Cristina Con bolsos, boludo Si puedo hacer el de Alberto Puedo hacer el de Cristina ¡Re feo el Alberto, boludo! ¡Choconcha, boludo! ¡Capo! ¿Vos no tenés lancha? Yo tengo lancha ¡Ese es un rebuke, amigo! ¡Qué lancha! Ni la fragata de verdad, boludo La gran tico No es malo que es Che, Amilcar Murió Falleció durísimo Se le había fundido Por el hacker, te imaginas ¡Ey! ¿Sabés qué pasa, no? Eso, boludo Lo peor de todo Es que puede pasar Literal ¡Eh! Que te fundan la gráfica Escucha, escucha Te explico rápido Hay, en este juego Será bien tanto Los E-Boys Que hay como bandas ¿Viste? Con el GTA Los Family Los Bags Bueno, acá son los E-Boys Los E-Boys 2 Los E-Boys 3 Y si se pelea una banda Con la otra Hacen avatares Que te meten un francazo Tipo, sacan un sniper Te meten un tiro Y hacen que la gráfica Tipo, empiece a girar Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Hasta que, bueno ¡Pum! Literal, eh Literal Amiga, vemos como sabe Todo eso ¿Por qué se puede hacer Tanta cosa con el Berrechat? ¿Por qué es tan virucioso El Berrechat? Es que son re gordes Pues son juegos de mierda Estás re mal hechos Estás tan hecho Límite, boludo Vos pensá Que vos arranca el juego Y el juego le puede pedir Todos los recursos Que se le canta el culo A la PC Si un avatar Empieza a exigir mucho La PC se lo da ¿Por qué? Porque el juego lo admite O sea O sea Si te pasa eso Apagá la PC O explota, boludo Hacés el corte Si no apagás Mi amigo Volan toda la mierda A jugar así Che, vos sabés que el otro día Tení el... Y... Y... Y me les arfeo, boludo Jajajaja El policía te es buenísimo Mirá, capo Yo creo que Te he visto levantar Señores o señoras De dudosa procedencia No sé, papi Sin pique la subita El patrullero Así que vamos Tenés que... No, no ¿Cómo quién me dijo, amigo? Va poniendo la baliza como un pelotudo Bajando al lado del puente de Varela ¿Cómo no te va a mover? Nada más Estoy por poca Chocabuco, capo No digas falas... Este, este anda secuestrando dunas, boludo ¿Qué pasa, cana? ¿Tenés miedo? ¿Qué pasa, capo? ¿Qué pasa, cana? ¿Tenés miedo, eh? ¿Qué pechás? ¿Qué pechás? ¿Qué pechás? Miedo no hunda, capo Miedo de plata nunca tuve, eh Miedo de plata nunca tuve Eh, eh, eh Está bien, está bien Está bien Mucha mala cosa Miedo de plata nunca tuve, eh Miedo de plata nunca tuve Joder, puta No grabé, no grabé, no grabé No grabé, pará Este, este insolente Está faltando Está rompiendo la constitución Se está cagando en mis derechos Artículo 193, inciso 23 XD XD ¡Jajaja! 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 Policia, ¿qué onda no es? ¿Qué pasa, capo? ¿Cobran caro? Eh, eh, eh Loco, no te pase de vivo Vamos, te deben llevar patrucción No te pase de vivo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A vos te dan precio especial! ¡Jajaja! ¡Vos soy el famoso cachorrito! ¡Te lo digo posto! ¡Vos soy el famoso cachorrito! ¡Con estas manos! ¡Vas a estas hermosas manos! ¡Te cago! ¡Te hago! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Toda fea la mano! ¡Quiero saltar! ¡No puedo saltar! ¡Me quiero suicidar! Los dioses del Olimpo me habían abandonado ¡Jajaja! 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 ¡Miren la pelea del año! ¡Es hora de cogérmelos! ¡Gameplay exclusivo de Elden Ring! ¡Exactamente! ¡Miren lo fluido que son los movimientos! ¡Vení! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos! ¡Vamos a pelear! ¡Vení Alberto! ¡Voy a acabar con tu vida! ¡No! ¡Me tenés podrido con los impuestos! ¡Yo no vengo de los barcos! ¡Yo vengo de los castillos! ¿Me escuchaste? Primero tengo que preguntarte algo ¿Qué? ¡Hijo de puta! Vení por acá La concha de tu madre ¡Hijo de puta! ¡Moriste! Mirá ese chiquito, el hijo de puta Es verdad, si te mato va a ascender Cristina Fernández de Kirchner Pará, desabilito la música ¿Dónde está la música? Por acá Mirá, me voy a sentar acá Vení, nene, sentate conmigo Vení, nene, sentate conmigo Vení, pibe Vamos a charlar de la vida un rato ¿Vos sabés qué? Es difícil ser un rudo caballero de Netherite De vez en cuando ¡Soy muy grande! ¡No puedo sentarme! Me sigo yo O sea, me puedo sentar y se me ve bien Pero con esta skin es tan grande el bicho que ya ¡Ah! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ah! ¿En serio? ¿What the fuck? Yo no sé cómo me veo ahora mismo, pero bueno ¡Pum! ¡Sos suwi, boludo! Estás como mego ¿Viste cuando te fusionan con el piso, boludo? ¿Nunca te pasó la guerra? ¿Nunca te fusionan con el piso? ¿Nunca te moviaste? Bueno, ¿viste cuando te pegan a una ñapi Te hacen ver los colores? Claro, cuando te pega a tu viejo y te huea abajo del piso, boludo ¡Ojojojo! Che, amigo ¿Qué? No ¿Qué pasa? ¿Te va a pinchar, boludo? ¿A pincharlo, donero? ¿Y si, pa? ¿Cuántos calzas? ¿Qué tenés un dedo ahí, boludo? 53 calzos Parece como si te hubiese puesto un raya queso en las patas Amilka me quiere tocar las patas Yo puedo tocar las patas si ustedes no NOOOOOO Detrás de toda esa armadura brillante y metálica hay una persona muy amorosa Una persona que está buscando el amor de una VTuber Un like y lo apuñalo Dejalo contar tus sentimientos Me enredé la concha ahora En el cubo Como me enredé ahora Ahí está Ahí me enredé No Alberto que haces Amigo rey narigón Que asco el bigote ese Alberto Parate acá Alberto Hay que hablar paa 3 likes y me follo Alberto Tiene música boludo Me griché boludo Ah encima te oculta el nombre Es una mierda el efecto ¿Qué le pasó? Ciudadanía paraguaya A ver a que otro mundo podemos ir Vamos a la montaña rusa boludo A ver si te mareas Ahí está Vamos Ahora me pongo un avatar normal Vení Amilcar NOOOOO Esto se me llama Está re pálido ese Scorpio Ok vení mirá Mirá Esto te va a marear un toque O sea Los viewers lo van a ver re chotos Pero vos en realidad virtual te mareas un toque No sé flashea un poquito Vení paa Sentate enfrente Cómo me siento boludo Hacele click Ahí va paa No 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 Te cayó Te cayó Te cayó a Bilcar boludo P.O.B. sos el Bitcoin Che pibe ¿Estás bien? ¿No te moriste? Estoy bien paa Vení dale vení Che no sé por qué no veo re malo cuando camine el personaje boludo Es que está raro no sé qué le pasa Vamos adelante ¿Qué hace? ¿Que me roba el lugar? Noooo Bilcar ¿Viste que mareas un toque? Flashea un poquito Esto en computador igual es re bolita boludo Si 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 Es que los viewers lo deben estar viendo re chotos boludo Pero enviados te flasheando No si yo lo veo ¿Sabes me vas a acordar de esos jueguitos de celular boludo? ¿Viste lo típico que tenía el VR de cartón boludo? Si Como se llevaba para montar la rusa Eso boludo literal Che no veo mis manos Mirá el negro Vos definitivamente no saliste de los barcos ¿Quieres un Hamlet amigo? Dos Hamlet por 30 Noo es Steve Uy amigo a lleno mierda Pero no me pegues a mi hijo de puta ¿Que hace? Cerrá el hurto ¿Cuál mataste al zurro? Lo critica Uhhh hijo de puta Nooo Uy amigo te re hackea el hijo de puta este A ver poné de nuevo el coso ese raro Jajaja ¿Que es eso amigo? Amigo te pone todo ese mierda la pantalla Sacalo sacalo Podes saludar a mi amigo Altrez y a mi Saluda a tu amigo Altrez y a vos No se que eso Oh Tony Hawk Tony Hawk Tony Hawk Jajaja 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 Ejaja Zulcarado amigo ¿Me seerstava de arrancar la musica? Jajaja 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 Aparente el rag-dog, el re duro en literally como cae Capó Nos cagó a pide acá ¡Calla, cagó! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Para que me hace concha Si, si, si ¿Qué hace? ¿Qué hace de la concha de tu madre? ¡Paren un toque amigo! Me hace mierda ¡Paren un toque! ¡Boli violado! ¡Chato! 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 ¡Para Milker hijo de puta! ¿Te marea, putito? Si ¡Fuera Scooby! ¡La concha de tu madre, Scooby! ¡Me tienen re podrido Scooby! ¡¿Scooby?! ¡¿Dónde pido estás?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Que haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Paren! Esta es mi forma base Este es el Shaggy Super Saiyajin Este es el Shaggy Super Saiyajin 2 Esto es lo nuevo, pa ¿Sabes cómo me pongo cuando veo un furro? No, no me pongo, Jorny Me vuelvo un justiciero Alguien que le gusta purgar las amenazas ¡No se hagan los vivos! ¡No se hagan los vivos! ¡No se hagan los vivos! ¡Pues lo cago en peña! ¡Cago en peña! ¡Uy! ¡Les pegó a la pantalla a la conchata madre! ¡No! ¡No! ¡No!